Buenas noches. Nos escuchamos a Manuel López Alejo. No, creo que fuimos justo ganadores. Sobre todo por lo hecho en el primer tiempo. El segundo tiempo nos costó. Sabíamos que íbamos a tener algún tipo de problema por el desgaste del partido del miércoles. La cancha la verdad que estaba muy pesada. Aguantó muy bien la cancha. Pero bueno, estaba blanda. Así que, de todas maneras, nos vamos muy conformes con el grupo. ¿Cerrano unos metros más adelantados o para mí el mejor partido del campeonato? Hice un buen partido. Sí, suelto ahí delante de... de Galeano y de... y de Parigi. La idea era que se junte con Galeano. Que traten de... de ganar la espalda de los volantes contrarios. Bueno, de rato salió. Le quitó responsabilidad, Aguantó. A la hora de generar juego. Era como el único. No, para mí son los jugadores... Que se complementan bien. Que tienen buen pie. Por eso, por eso. Le complementaron bien. Le quitó responsabilidad. Era el único Galeano, como antes, que podíamos dirigir. Sí, otro esquema, con dos puntas sobre los centrales. Los partidos anteriores, bueno, a lo mejor así se tiene un poco menos de profundidad, pero se puede llegar más en forma asociada. Hoy los marcó de punta en comparación con el partido. Con Comunicaciones tuvieron más libertad para subir. Comunicaciones tapó esa salida, cosa que la Guay no viste. Sí, bueno. Sí, porque... La Guay tiene una característica distinta. Un equipo que intenta jugar. Que está preparado para jugar y que lo hacen bien. Tienen buen pie. Entonces... Por ahí dejan algún espacio, como nos pasa a nosotros también. Mario... ¿Lo producí en el primer tiempo lo que usted pretende? ¿Cómo? ¿Lo producí en el primer tiempo de Atlanta lo que usted pretende? Hicimos un buen primer tiempo. A veces se puede, a veces no. El rival también está presente dentro de la cancha. Y bueno, es un torneo muy parejo. Y bueno, a veces las cosas se pueden hacer, a veces no. Pero el grupo siempre intenta, siempre deja todo. No hay nada que reprocharle. Ahí está. ¿Se gasta demasiado peligroso jugando tanto de volante? La idea es que juegue de buena izquierda, jugando tanto de volante. Mano a mano con el lateral. Por su potencia. Él lo ha hecho ese trabajo en Aldo Civic, con Franco. Por eso... Por eso lo ponemos, ¿no? No es una cosa nueva para él. Es algo que él ha realizado en otro club. Yo hablé con Franco también para preguntarle cómo lo había hecho. Me dijo que cumplía bien, que... Por eso le dimos... Y aprovechar el uno contra uno que tiene, que es potente. Hoy ya pasó algo más retrasado hoy que el virtual. ¿Quién? Pedroso, ¿no? Estuvo un poco más retrasado que el virtual hoy. Vamos, por tanto, va a ser la recuperación. Hubo... Bueno, pero... En un equipo de fútbol no puede haber jugadores que no tengan despliegue. No puede haber un jugador que no corra. Eso es... Para eso se trabaja, para eso se entrenan. No puede haber jugadores que no corran. Que cuando el equipo quede la pelota no tengan responsabilidad. Todos tienen responsabilidad defensiva y también tienen responsabilidad ofensiva. Así que la tienen que cumplir. Hoy le ha pasado con muchos otros partidos con dos goles arriba que el equipo se retrasa demasiado en los segundos tiempos. No, a nosotros nos pesó el partido en los segundos tiempos. Yo creo que después de los 15 minutos lo empezamos a sentir en cuanto a piernas. Es normal. Jugamos 72 horas en una cancha embarrada. Con toda la carga anímica. Que significa jugar un partido definitorio contra comunicaciones. A los perales. No es solamente lo físico. Es lo... Mental. Lo mental. Le gasta. Y bueno, sabíamos que íbamos a tener algún tipo de problema. Y esta semana van a tener un día menos. Porque se habla que puede jugarse el viernes el partido. Sí. Sí. ¿No te preocupa la norma jurídicamente en el último tiempo? Con un jugador más... La verdad que no me preocupa. Sabíamos que iba a pasar. Que íbamos a tener en algún momento del partido... Íbamos a tener un bajón. Porque es normal. Te vuelvo a repetir lo que tengo recién. Dos canchas pesadas. Y los rivales también juegan. No es que tanto el Barcelona y los demás son el 4 de Copa. Los otros también juegan. Y también trabajan. Y también tienen buenos jugadores. Y también tienen... Le dedican horas a su trabajo. Y bueno, muchachos. Es así la cosa. Seguid en cuenta que todo... Canal Locial, director técnico de Atlanta. Pasó por los micrófonos en la caravana del ascenso. No.